Las cobras han tomado la delantera. Quedan dos programas y los leones no se rendirán. ¿Quiénes serán los intocables? ¿Quiénes quedarán fuera del programa? EEG. De regreso a lo largo. Buenas tardes, a dos programas de saber cuál es el equipo ganador. Con la alegría que nos caracteriza, ha llegado esto... ¡Es guerra! Efectivamente, con la alegría que nos caracteriza, pero Mr. G, Matías y a mis leones, estoy preocupada por los puntajes. Deberías. Vamos a pedirlos, por favor. Por favor, miren el puntaje de las cobras. ¿Qué está pasando con los leones? Tenemos solo dos días más para acumular más puntos. 110, ¿o chica? ¿Tú has escuchado que el que ría el último ríe mejor? Sí, sí, está bien. No, te digo nada más para que no te vayas riendo tanto. Porchela, te voy a hacer una pregunta. Si mañana ganáramos las cobras, ¿tú ya pensaste en que podrías llevarte a uno de los leones? ¿Esa posibilidad está en tu cabeza de llevarte a uno de los leones? La primera posibilidad la va a tener siempre una cobra. Yo tengo en la cabeza una persona que para mí es indispensable en las cobras, en cualquier equipo y sobre todo en esto es guerra. Acuérdate que es un hombre y una mujer, pero ¿sí cabe la posibilidad de que en tu cabeza esté un león o una leona? Una leona y creo que debería estar en este equipo, lo dije desde el comienzo. Así que, nada, como te digo, si es hombre y mujer tengo dos personas para mí que deberían estar en las cobras sí o sí, o sea, indispensable. Y una persona es leona, una de ellas es leona. Bueno. Muy bien, no olvidemos que vamos a luchar por la séptima estrella, ¿no? Cada uno tiene seis estrellas, así que esta temporada desequilibra. Uno tendrá la diferencia en estrellas, siete a seis después de esta temporada. Después de la pausa, juegos nuevos y mucho más aquí en EG. De regreso al origen. Bueno, chicos, a seguir sumando. Sobre todo los leones, vamos a pedir los puntajes. Ahí está 110 para las cobras, 80 para los leones. Matías se ríe y se ríe y se ríe, pero todavía quedan dos días. Así que vamos, leones. Muy bien, mañana el que tenga mayor cantidad de puntos, el líder va a elegir a dos, un hombre y una mujer de cualquier equipo. Y Nicola ha dejado entrever que le interesa mucho una leona para su equipo. Vamos a ver qué pasa mañana, como dice Pia, todavía falta mucho. Y en esta temporada se define la séptima estrella. Vamos seis a seis en estrella. El lunes se vienen cambios importantes. Ingresos nuevos. Europeos. Ingresos europeos, he escuchado. Verdad, ¿no? Bueno. No podemos dejar tres más. Es lo que también nosotros sospechamos. Nadie nos ha dicho nada. Nunca lo dicen. ¡Si lo sabes, avanzo! Bien, se apretan Nicola y Yaco. Mati. Los leones. A ver, mi micro. Ahí está. Mati. Dímelo. ¿Podría cambiar Yaco con Luis Alonso? ¿Por qué? Sí, porque la última vez le gané, lo dejé, ¿te acuerdas? Tres sitios abajo. Es algo sencillo, Juan. Vamos. En la mitología. Escúchame, Yaco. En la mitología, ¿quién es considerado el dios del engaño? ¿Odín o Loki? ¡Loki! ¡Sí! A ver si los jueces se ponen, por favor, los jueces. ¿Y tú para qué das? ¿Para que pueda responder a OB? Porque hasta así, pues, ¿qué voy a hacer? Ya, Matías. Gracias, Matías. Nicola, ¿qué deporte es conocido como el deporte rey? El fútbol. Así es. Todavía faltan dos días para estar en todas. Ay, Dios mío. A ver, ¿en qué él con su comentario es atinado? No, es al revés. Tú tienes que acarar a ese conductor. Pero, Matías. Te voy a decir a Peter que ya no te den micro en... Yo sí puedo tampoco. A ver, ¿en qué parte del cuerpo está el músculo llamado gemelo? En la pantorrilla. No, 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 en la pierna. Bueno, en la pierna, en la pantorrilla. No, no. Estoy siendo más específico todavía, oye. Oye, te digo que lo separa, que hueso lo cubre. Ven, Matías, porque las cobras estamos un poco dolidos contigo. Para ti, Nicola, ¿dónde están los gemelos? ¿De qué parte? De la pierna, Pe. ¿Y la pantorrilla parte de qué es? De la pierna, pero no pidió ser específico. No va, no va más allá. Él sabe las respuestas puntuales que están en el papel. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Por favor. Ya, no estamos en mi mamá cocina mejor que la tuya. Ya, pregúntale a Nicola. Nicola. Ah, en el pollo, ¿tú qué pides? ¿Pantorrilla o pierna? Ah, ya. Bueno, fue paloma, ojo. ¿En qué continente se ubica Lituania? Uno, dos. ¿Europa? Uno, sí. Muy bien. No, Jacobo. Disculpa, eso, mis brasileras, eso, vaya. ¿Entre qué países se encuentran las cataratas del Niágara? ¿Entre qué países? Ah, a la vez. Uno, tiempo. Yo sé, entre Canadá y Estados Unidos. Uno, pero no sé los dos. Canadá y Estados Unidos. Gracias, Matías. ¿Ves que soy una luminaria? Sí, vamos. Nicola, ¿cómo le decían al sol? Él ha leído, claro. Tres. Inti. Sí, muy bien. Que vayan a separar. Hasta que esto habla. Adiós, Matías. Qué conductorazo. Qué bestia. ¿De qué país proviene la papa rellena? De Perú. Sí, muy bien. Qué rico la papa rellena. Por fin. Ahí están mis peruanas. Perú, Perú, Perú. Yo tengo a Brasil acá. Ahí está ese alienado. ¿Quieres ser brasileño? Ven. Yo no, yo soy peruano. Llévate a Rosángela también si quieres como peruano. Nicola, ¿en qué país nació Simón Bolívar? No. ¡Venezuela! Sí. ¡Eso! ¡Ona, ona, 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 ona. Eso. A ver. A ver. Yaco. Deletrea correctamente la palabra árbol en inglés. Ah, T-R-E-E. Sí. Tres. Eso, mis chicas. Mira, hasta tus hinchas vienen acá. Oye. ¿Y qué hace Rosángela? Rosángela, ¿qué hace ahí? Son mis hermanas. Porque como ya hay eliminación, ya no sabe a qué equipo iría. Rosángela, gracias por el apoyo, pero no puedo. Sí, gracias, mamacita. Ni los leones te quieren. Le pueden preguntar una difícil, que no sea de fútbol o algo así tan sencillo. Yo tengo que contar lo que viene. Pero una chiquita. ¿Qué puedo hacer? Está bien. Nos estamos cocinando. Vamos a levantar al muchacho. Hay que levantarlo también. ¿Cada cuántos años ocurre un año bisiesto? ¿Cómo? ¿Cada cuántos años ocurre un año bisiesto? ¿Cada cuatro? Sí. Qué bárbaro. Deletrea. Eso. Tapa. Deletrea de nuevo. Ah, bueno. ¿Qué hace la cobra? ¿Qué hace la cobra? Jaco. Deletrea correctamente la palabra bostezar. Bostezar. Pero espérate, Matías, que empiece a hablar. Ve grande. O. S. T, Rosángela. Cállate la boca. Bien. Rosángela, ¿tú por qué soplas? Ahí está Peter, ¿ahora cómo la vas a castigar? Quítenle punto a las cobras ¿Pero cómo la vas a castigar? Hay que castigarla Hay que castigarla Va a ser tu platuía de por vida No, 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 ese castigo es mío, no de ella Una pregunta difícil ¿En qué continente se encuentran las Bahamas? América ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡Gracias! Que fácil, que juegue Luis Alonso ¿Cuál es el deporte rey? Qué aburridas preguntas Gracias, Mati A ver si Rafael avanza por lo menos uno Rafael Uno, ¿eh? Solo uno, te pido, más que la otra vez Rafael ¿Qué? Escúchame, en el dibujo animado ¿Qué animal era Bambi? Tres ¿Un venado? ¡Sí! Como tú Dos más dos, Viro Dos más dos pronto Vamos, pilla con pelo Que te viniste de verde hoy, con pelo Sí, Facu ¿Cuántas hermanastras tenía Cenicienta? Tres Dos Tres Uno Dos 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 ¿A qué país pertenece Atenas? Tres Atenas Atenas Tiempo A Grecia A Grecia Qué burro este chico Rafael Rosángela Cuida ahí, Rosángela Por favor Que nadie sople rosa Por favor Y Alejandra Valgorria cuidando a las cobras A ver Vamos, Guacho Facundo ¿Cuánto tiempo dura cada round en una pelea de boxeo profesional? Tres Dos Y tres minutos ¡Bien! ¡Le gusta! ¡Bien! Sí, le gusta A ver ¿Qué ciudad del Perú Es con opciones, Rafa? ¿Qué ciudad del Perú Es la de mayor producción de aceitunas? Tacna o Ica Ah, Ica No, Tacna ¡Bien! ¡Qué bruto, Pocanesero! ¿En qué departamento se encuentra la Huaca China? Tres Dos Arequipa No Ica Es que no sé esas cosas yo Pero ya debería saber En realidad no sabes nada, Guacho Ica es de Chocotecas, ¿no? Sí Ah, muy bien Muy bien A ver Rafa ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Ay, Mati Da opciones igual a él Tiempo No, Copenhague Copenhague Patricio, soplá bien ¿Cómo va a ser Budapest, burro? Uy, pero muy parejo Muy parejo Patricio, Budapest, Budapest ¿En qué continente, Facu, se encuentra Senegal? Senegal, África Bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué le gusta? A ver ¡Bien, Guacho! Otra vez se va a repetir la historia, Vibrio Ya ¿En qué país se encuentra actualmente la Yoconda? ¿En Italia o en Francia? La Yoconda en Francia ¡Sí! ¡Muy bien! Opciones, opciones, Pia A ver Opciones ¿Cuántas vocales tiene la palabra Yungay? Tres Dos ¿Dos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué increíble! ¿Cómo estoy hoy día, Vibrio? Aunque estoy un poco dolido, pero estoy contento Ok Escúchame, Rafa La amoxicilina Perdón La amoxicilina, sí ¿Es un antibiótico o un antiinflamatorio? Un antibiótico ¡Sí! ¡Muy bien! Matías, tres preguntas con opción le preguntaron A mí ni una Soy doctor, por favor ¿En la selección de qué país juega el futbolista Gonzalo Higuaín? Argentina ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un desastre, un desastre, güey! ¿Qué cantante peruano interpreta el tema? No, perdón, perdón, repite ¿Qué cantante peruano interpreta el tema Mi auto era una rana? Ah, no sé, Jean Marco No vas a saber Pedro Sárez Berti Esto es una rana Pobrecito A él pregunta de Argentina y a mí no, ¿por qué no pregunta de Brasil? Bueno, pues así es Facundo Opciones, guacho ¿A dónde afecta la artrosis? ¿A los músculos o a las articulaciones? A las articulaciones ¡Vamos, guacho! Mi abuelita tenía artrosis ¿Qué sabe, Facundo? ¡Pisá! 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 No, no, no No, porque van a empezar con una tontería a hacerme chistes Salí, Nicola ¿No dices que tiene artrosis tu abuelita? Tenía ¿A vos también te perdés para chistes? No No entiendo, tú lo has dicho, tú lo has mencionado Ah, no, pero están haciendo chistes con mi abuelita hace cuatro días ¿Tú has mencionado con abuelita, no nosotros? Acaba de decir, mi abuelita tenía artrosis Sí Y tu abuela también por internet ¿Estás mintiendo? ¿Te da miedo decir que tu abuela tenía artrosis? No, no, tenía artrosis Tiene artrosis, mi abuelita Tiene, entonces, mándale saludos ¿Cómo se llama tu abuela? Inés, un besito para mi abuelita Un beso para la señora Inés que tiene artrosis ¡Te amo, vieja! Mándale saludos a Inés Un besito a mi abuela que le amo con toda mi alma Espero que esté bien Y que estoy sospechando que no tiene artrosis ¿Mamá de tu mamá o mamá de tu papá? Mamá de mi mamá Mándale un beso a Inés Un beso a Inés Te amo, abuelita Inés, escríbenos si no tienes artrosis Sí, queremos saber Porque estoy empezando a dudar Sí, tiene A ver, Matías Pregunta a jugador de Argentina Artritis, por favor Artrosis, burro Artritis, como artritis es otra cosa ¿Cuál es el gentilicio de Amazonas? Amazonense Sí Sí, Rafa Mira tú Facundo ¿Qué es un cangrejo? ¿Un molusco o un crustáceo? Tres Un molusco, Virio Un crustáceo ¿Qué te pasa? Crustáceo ¿No gané? ¡Un topo calicero! A ver Gracias, Chavito En el Chavo del Ocho, precisamente, Rafa En el Chavo del Ocho ¿Cómo se llama la muñeca de la Popis? Tres ¿Pati? Tenga, tenga, tenga Serafina Tenga, tenga, tenga ¿Cómo no vas a todo el mundo que lo sabe? Ahorita sí, ahorita sí ¿Cómo voy a saber que era Serafina? Dale, pía, dale Facundo ¿De qué país era el escritor? Pablo Neruda Tres ¡España! ¡No! ¡Argentina, Argentina! No, no, chileno Chileno, bueno, por ahí va por América España y Chile están muy cerca ¡Un topo calicero! En el dibujo Escúchame, Rafael En el dibujo animado ¿Cuántos sobrinos tiene Scooby-Doo? ¡Ay, no qué es eso! Tres, dos, cuatro No, no, uno Scrappy ¡Scrappy! No sabía ¿No te acordás? No, más chiquito Scrappy ¡Scrappy! ¡Vamos, pía! La manzanita verde, Copelo ¡Vamos! ¿A qué parte del cuerpo Afecta la dermatitis? Tres, dos, dos ¡A la piel! ¡Sí! ¡Vamos, guacho! ¡Muy bien! Facundo Todo lo que sí ¡Otra vez, vibrio! Facundo, es un juego ¡Otra vez, vibrio! Siempre le gano, siempre le gano Corrió Muy bien Ahora Marco Aurelio Y César Gil Ya sé, Hugo y Patricio Sí, sí, ellos Vamos Pero hay que reconocer que Facundo y Rafael me estaban dejando sin preguntas también Ahí va ¡Bien! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Huguito! ¡Confía en ti! ¡Cien por ciento! Mira, cuéntale lento, por favor ¡Tres, dos, uno! ¿De qué país proviene el deporte llamado sumo? ¿De Japón? ¡Sí! ¡Muy bien! Deporte de gente subida de peso Gracias A ver Es capi Es con opciones Pato ¿Cuántos años se demoró Miguel Ángel en pintar la Capilla Sixtina? ¿Cuatro o cinco? Tres ¿Cinco? No, cuatro ¡Ay! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Se fue un calicero! Acá, acá en el CEN nadie sabía cuántos años Nadie ¿Qué raza hubo en el perro?